Yo soy como un chiste malo, de esos que nadie se ríe, que dejan todo el silencio y causan incomodidad. Cuando conozco una mina, es amable conmigo, pero a la hora decisiva, seguro que al final. Preferirá un comunista, preferirá un deportista, preferirá un artista. Moderno y colisón, preferirá alguien más ducho, en las cosas del amor. Pero la encontraré, así me lleve la vida, una mujer que escuche y se ría de mí. Preferirá un alpinista, preferirá un clasesista, preferirá un jugadito, violento y maricón. Preferirá alguien más ducho, en las cosas del amor. Pero la encontraré, así me lleve la vida, una mujer que me escuche y se ría de mí.